MAKING OFF de la broma de Miquel Miquelet lo ha perto Miquelet lo ha perto Si El negro de puta madre por la camara Pero esto igual está bien el tío del accidente Miquelet lo ha por la camara Es que es lo que es lo que es el tiempo Ahí no va a tapar Pero un primer plan Uno por allí Pero cuando lo entusas a grabar Cuando viene Cuando lo estoy Claro cuando ya estoy Me da la pierna y le digo Venga al búnker Lo abriendo a grabar y lo dejamos grabando un rato El blanco perfecto Joder ¿Qué es? ¿Qué es lo que se ha puesto? Aquí, así, de arriba de la tele. Hombre, yo no sé, mira, yo... ...anar del turno y... Yo creo que ahora sí mismo te he hecho. ¿Y cómo está ahora? He agarrado el bloqueo, se acabaría, ya me voy a ver, porque no me lo dejarán ahí girar. No me lo haría nada. He pillado el coche. ¿Qué se me ha pagado hasta por mí? Me han dicho, acompaña. ¿Y eso qué? Pero... No sabe mal, estaba en el centro de salud. Es que el nombre, su padre me ha dicho, también, ya me he llegado y pues lo contaré. Ah, pero ya me ha agarrado el coche. ¿Ya ha agarrado una locura? Sí, tío, y... ¿Habéis visto el coche? No, que yo no. Y su padre no lo dejaba a ir a Granada. Yo no sé qué locura ha agarrado y lo que se ha tornado, no sé. Ya no la he podido encontrar. Después ya me ha tocado ahí y me ha dicho... No sé qué se había carregado, tío. No sé qué se ha agarrado ese. Yo lo sentía respirar, pero tardaba... Yo ahí y su padre me lo dejaba. ¿Qué? Es el que? Un ataque de encetada. No sé, alguna locura o algo, tío. Es que de ahí... Ya se ve que no estaba bien. Cosas de lo que oscura. Su padre me lo ha dicho que ahora vendrá, ¿no? Ya. Sí, eso había dicho. Mare de Dios, tío. Pero se ha hecho mal el accidente. Es que no lo sabe. Estaría con el juicio. Estaría con el juicio. No está en el 2 metros, que ella no lo aseguró. Si le ha contado al ambulatorio de la cita, estaba bien. Era por la locura que ella había agarrado. Y después, el accidente era la trompa, que su padre estaba cabrejado y... Cotches. Pero su padre estaba en el coche de su abuelo y el de su madre. De su abuelo. Justamente ahí... No sé quién tiene uno de la edad, ¿no? Ahí había su padre seguido en casa. Y el día a mamá le decía que el otro día iba a agarrar el coche de su abuelo, que va a ser el día que se partió Mario. Y que... Estaba bien cabrido y todo. Y le habían dicho las brigadas que no tenían que agarrar el coche de su abuelo y ahí en que la agarraba. Pero es que el niño lo dejaba. Ya... Me voy a matar, cómo es. Vamos a ver. Compártate, que vendré ahora, ¿no? ¡Ahhhh! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! 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 En la cara... ¡Jajaja! Jajaja... Eres digne de portar... ¡Los mentíos! ¡Eres portador! ¡Eres portador! ¡Que no sé! ¡Jajaja! Es todo mentira. Hombre, pues claro Procedid ya que es la donación Agarralo tío No fa ni puta gracia Yo me la he vingut a tocar Yo no leí lo que la agarre Agarralo tío Ahora le farás un porret Oye pero que lo haremos yo collena Dígne me dijeron ¿Tieverá acá también? Hostia puta Mira la cámara Saluda la cámara Que está por aquí la de vera Era mentira todo Oye que no haces una broma tío A nosotros ¿Qué? Harry, Shabby, Nacho Y negro Que pues me acabamos tu puta madre Yo estaba en plan con los estomago Mira con el estomago es una valganta tío Te lo juro La madre que es hijo de puta Es una... Es una... A tu hermana y yo No me he contestado No me he contestado y me ha llamado Pero tú sabes que ha pasado Yo creo que además tú sabes que ha pillado Yo no sé si está destrozado O si estás una mierda O si está reventado Pero que la mía tiene tac de locura tío No de oxígeno Ya la va a inventar Miquelet La va a inventar ella Lo que me tiene que estar mal es la gasolina Ya la va a inventar ella Ya la va a inventar ella Ya la va a inventar ella No de oxígeno